Con ciertos beneficios las habilitaciones a Carlos González o a Celerino. Menos a Celerino que ha estado bastante ausente. Carlos González ha intentado meterse un poco más. Recogerse, colaborar con Luna, hacer una alternativa de pase. Celerino más estacionado, más entregado a la marca. Ya se produjo Andrés el cambio en Santiago Wander. Sí, se fue Pablo Tamburini con la 17, ingresó Marco Medel con la 21. Y rápidamente toma resguardo Ronald Fuentes, instrucciones para Berríos. Y también para la mitad de la cancha para estar atentos con el ingreso del 21 a los porteños. Inmediato buscando entonces contrarrestar el efecto que significa la incorporación de Marco Medel. Pero ahora la opción será para la Universidad de Concepción. El lanzamiento libre frente al balón. Está Marcelo Aguirre. No va a perder. Sale Medel. Mire, le tiró. ¿Qué le pasó? Le tiró. No. Va a salirme de él. Se va a tirar el piso. No, no le puedo creer. ¿Qué? Pero cuando en el ingreso al campo de juego. Sí, me parece que él venía bien. Y hace un gesto. Yo miré la banca Wander que rápidamente pedían otro cambio. Yo pensé que era otro. Esto tiene que ser de... Swansea spoiled Louis van Gaal's Old Trafford welcoming party back in August. And now he's left to pick up the pieces after a 2-1 loss in Wales through a span... Probably. ¿Por qué?